Hay varias opciones para enviar dinero desde Estados Unidos. Unas no cuestan, pero son riesgosas. Otras cuestan poco, pero son muy lentas. Lo barato sale caro. Las que te dan más ofrecen la certeza de ser lo más rápido, fácil y seguro. En Estados Unidos, los mexicanos tienen de dónde escoger. Y por supuesto, eligen lo mejor. Dinero en minutos de Western Union por Electra.